Bienvenidos a otro capítulo de MOTOR, hoy en esta oportunidad no le vamos a mostrar ni un solo paisaje, no le vamos a mostrar ni una sola vivencia, no le vamos a mostrar ni una sola canción, ni una sola ocurrencia de luna, ni una de mis payasadas, sino que en este capítulo vamos a dedicarnos a la autoayuda, vamos a tratar de cumplir sus sueños Nosotros le vamos a dar la solución, le vamos a dar las herramientas para que ustedes puedan tener su motorhome, mentira, no le vamos a dar ninguna fórmula mágica, ninguna solución, las soluciones las van a encontrar ustedes, nosotros simplemente le vamos a decir que es lo que aprendimos de nuestro camino en esta corta carrera de motorhomeros y motorkoyqueros. Nos preguntaban que pasos creemos que hay que dar para llegar al objetivo del motorhome, así que un poquito este capítulo es en base a esas inquietudes, a ver si podemos por ahí evacuar alguna de las dudas y darle por ahí las herramientas para que puedan dar el punto de pie inicial y meterse en esta aventura de armar su casita sobre ruedas que da tantas satisfacciones y que todos los que la han probado y lo tienen, la recomiendan y desean que todos puedan tener la oportunidad de vivir una experiencia de este tipo. Es un proyecto que tiene su costo, es un proyecto que demanda mucho tiempo, que demanda mucho entusiasmo, pero por ahí cuando uno se quiere meter en esto, o por lo menos a mí lo que me pasó, no sabía por dónde empezar, qué camioneta buscar, cómo eran las marcas de las camionetas que eran aptas para hacer el motorhome, qué es lo que llevaba adentro, cuánto era el equipamiento. Así que bueno, pensando en todos aquellos que nos escriben por las redes diciendo cómo hago para tener mi motorhome, me gustaría pero no sé por dónde empezar, vamos a hacer este capítulo a modo de orientación nada más, porque bueno, después dependerá de ustedes llegar o no por el objetivo y según sus posibilidades. Si quieren, les interesa, acompáñennos en este nuevo capítulo de Motorhome. ¿Es tu sueño o tenés ganas de lograr un motorhome? Bueno, en este capítulo lo vas a conseguir. Bueno, es muy probable que no te sirva para nada este capítulo, pero nosotros en un esfuerzo de producción vamos a tratar de hacer o transmitirles o compartirles lo que nosotros aprendimos, lo poquito que nosotros aprendimos en nuestra corta carrera en el mundo del motorhome, pero que quizá por poquito que sea, a ustedes les sirve y les ayuda a que puedan lograr conseguir y armar su propio motorhome. Siempre y cuando sea lo que te gusta, lo que te dan ganas, se sienta súper atraído con esta idea y esta movida del motorhome. Si es así, te invito a que te quedes, suscríbete al canal, activa la campanita porque a nosotros nos sirve, nos motiva que haya sus suscriptores para que este canal crezca y para que podamos seguir viajando y mostrando en lugares y haciendo estos videos que me parece que son muy verdes a todos los que se están incorporando por primera vez en este canal. Les contamos que este camioneta es una Mercedes Sprinter a la cual hemos bautizado Motor Coil en honor a nuestra mascota Coil, que es una perrita de color dorado, más o menos como esta que está acá. Eso. En esta camioneta viajamos junto a nuestra hija Luna y junto a mi pareja Sol, más conocida como Solcito Fijo. Los cuatro ya estamos por todo el sur argentino, saliendo el 8 de enero de 2021. Nos fuimos desde la ciudad de Córdoba, empezamos a bajar por la ruta 40 desde Mendoza y terminamos en la ciudad de Ushuaia, volvimos todos por la costa argentina, terminando hace poquitos, hace dos o tres semanas, aquí en la ciudad de Córdoba. Pero bueno, volvamos a los que nos competen. Lo más importante para armar un motorhome no es la camioneta, no es el equipamiento. Lo más importante para armar un motorhome es las ganas y la pasión que le vamos a meter al proyecto. Cuánta energía vamos a destinar para que esto suceda. Si lo hacemos a medias es muy posible que quedemos en el camino. Lo importante es enfocarse, ponerse el objetivo, ponerse la meta y no desviarse, no distraerse con otras cosas. Todo lo que generamos que vaya a ese objetivo. No sacrifiquemos de otras cosas que nos gusta para meterlo en este. Es la única forma, creo, cuando los recursos no sobran, poder conseguir lo que deseamos. Hecha esta breve y pequeña introducción, vamos a meternos de lleno en qué es lo primero que tenemos que tener para poder conseguir nuestro motorhome. Y creo que como todos saben, lo primordial, lo principal, aparte de las ganas, el esfuerzo, la pasión, el trabajo, el ahorro, la resignación de otras cosas, es una camioneta. Y la pregunta que yo me hacía cuando empecé con esto, ¿qué camioneta busco para poder armarme el motorhome? De las posibilidades que hay de camionetas son muchísimas. En este capítulo voy a hablar solamente de las que se semejan a esta, que son las van, que son como las conocidas traffic. Son las que se le arma todo adentro sin modificar nada en el exterior. Porque hay otras opciones, como por ejemplo los camper, que son las camionetas como las Amarok, las Ranger, las S10, que se le ponen arriba como una casilla que tiene el nombre de camper. Esa es una de las modalidades que tiene sus ventajas y sus desventajas, como todas las cosas en la vida. Pero no nos vamos a dedicar a eso porque conocemos tanto, porque nosotros no armamos ese tipo de vehículos. Después tenés la casilla rodante de tiro, que vos con tu auto, con tu camioneta, enganchas una casilla rodante atrás. De eso tampoco vamos a hablar porque de eso tampoco conocemos. Nosotros vamos a hablar de lo que hicimos nosotros, de cómo es el motorhome y qué posibilidades hay de armar una camioneta o un motorhome similar al nuestro. Y cuáles son las opciones en el mercado automotor. De todas formas, antes de meternos de lleno en las camionetas en particular, tenemos que saber nosotros qué queremos, qué uso le vamos a dar al motorhome. Es una pregunta súper importante a la hora de decir qué vehículo comprar y qué equipamiento armar, qué uso le voy a dar. Voy a usarla para ir los fines de semana a dar una vuelta, voy a usarla para ir los fines de semana a pescar, para ir a recorrer cada tres meses un lugar y irme diez días, o voy a vivir arriba del motorhome, o voy a vivir donde tres meses, lo voy a emprender un mes. Todo eso depende del vehículo y el equipamiento que vamos a armar. También es importante saber cuántas cantidades de personas van a ocupar el lugar, porque no es lo mismo armar algo para dos personas que armar algo para seis. Entonces, primero, saber qué uso le voy a dar y cuántas personas van a ocupar el motorhome. En base a eso, avanzamos a qué vehículo conseguir, cuál es la camioneta ideal. Bueno, la camioneta ideal tampoco se la podemos decir porque eso va a depender también de ustedes, de qué necesitan, de cuántos son, de qué van a hacer con la camioneta, como les dije al recién, para qué la van a usar. Entonces, vamos a los bifes. Camionetas para armar el motorhome como el motorcois. Tenemos de toda la mayoría de las marcas tienen su modelo. Como les decía, en nuestro caso particular, esto es una camioneta ex-printer de la marca Mercedes, pero cada marca de furgones tiene su modelo. Para que ustedes se pongan a buscar, tenemos Ford Transit. Busquen de esas, hay un montón. Están buenas, sirven. La marca Citroën tiene un modelo de camioneta que es similar a este, un furgón que se llama Jumper, Jumper, Renault Master. La Renault Master también es súper, súper apta para hacer un motorcois. Mercedes, Mercedes Sprinter. En resumen, tenemos Citroën Jumper, Ford Transit, Mercedes Sprinter, Renault Master y Fiat Ducato. Acá tenemos las 5 opciones más conocidas, las que más se ven en la calle y las que más opciones y oferta podemos encontrar. Hay algunas que son más largas, otras que son más cortas, otras que tienen techo bajo, otras que tienen techo alto. Hay de todos los gustos para todo el bolsillo y de todos los colores. Recomendación, estar adentro de las posibilidades, buscar una que tenga un techo alto, con nosotros acá que podamos entrar parados. Porque quizá en un fin de semana o en 15 días viajando no pasa nada si estamos agachados. Pero si es tu idea viajar, vivir viajando o estar mucho tiempo arriba del camioneta, cálculo que el tema del cuello puede llegar a afectar. Es cuestión de gustos, cuestión de posibilidades. Es importante no frustrar nuestros sueños y nuestras ganas porque no podemos conseguir lo que deseamos y el confort que deseamos. La pregunta es ¿dónde buscar? ¿A dónde buscamos? Bueno, la respuesta es muy fácil. Tenemos que buscar absolutamente en todos, en todos los sitios posibles. Tenemos que estar con los ojos muy abiertos en la calle, mirando para todos lados. Si no hay una camioneta que tenga un cartel de vendo, a todos nuestros amigos, nuestros familiares le decimos Che, vos sabés que estoy buscando una camioneta y yo me voy a buscar. Si ves una en la calle, pasame el teléfono, pasame una foto. Se llama, se pregunta, se concreta una cita y se va y se la ve. No hay que dejar pasar ninguna oportunidad, ningún dato porque nunca, nunca vamos a saber dónde está esa joyita esperando para ser transformada en un motorhome. Hoy con internet tenemos acceso a muchísima, muchísima información en relación a las ventas de vehículos. Nosotros buscamos muchísimo en el Marketplace de Facebook. Si no lo conocen, entren Facebook Marketplace y ahí es como un gran clasificado de nivel mundial donde pueden elegir la ciudad donde están o el rango de kilómetros de donde más o menos están y poner lo que están buscando y les da todas las opciones de la zona. Ahí busquen, busquen Ford Transit, busquen Fiat Ducato, busquen Mercedes Sprinter, busquen Renault Master, busquen Peugeot Boxer también puede ser. Busquen, busquen, busquen porque está, está ahí escondida. Al principio puede parecer un poco frustrante buscar y buscar y no encontrar o buscar y que los precios sean muy altos pero no hay que bajar los brazos, hay que seguir buscando, hay que seguir buscando. Uno nunca sabe cuando alguien realmente necesita vender entonces por ahí se puede conseguir mejores precios. Siempre llamen, pregunten, hagan ofertas, no tengan miedo de decir te ofrezco tanto por este vehículo porque uno nunca sabe la intención que tiene del otro lado el vendedor y por ahí tiene margen para bajar el precio o apuro para vender y ustedes por ahí se queden con un gran producto a un costo bajo. Una vez que la camioneta ya está, solo resta ir cargándole el equipamiento que eso lo hace cada uno a su manera. Hay, básicamente hay dos formas de hacer esto. Uno se lo hace, que se dan maña y tienen las herramientas necesarias. Lo hacen solos, lo hacen por su cuenta, despacito, a su ritmo, pueden hacer primero la cama, salen de viaje, ya tienen la cama, cuando vuelven, juntan plata, hacen la cocina y así lo pueden ir haciendo paulatinamente que me parece espectacular, que lo saben hacer. Hemos conocido también del viaje con un montón de gente que se ha hecho sus camionetas solos y son espectaculares, hermosas, parecen hechas por profesionales porque está hecha siempre con mucho amor, mucha pasión y mucho entusiasmo, que eso por ahí es lo que más importa. Hoy en día con los tutoriales de YouTube, casi que si no sabemos hacer algo es porque somos medios vagos y no entramos a YouTube para consultar cómo se hace porque está absolutamente todo, todo lo que querramos hacer está acá en esta hermosa red que se llama YouTube. Una vez que ya tengas la camioneta, que ya tengas listo tu joyita que encontraste con mucho esfuerzo, que pusiste todos tus ahorros, que pusiste todo tu empeño, que te endeudaste, pero la tenés, hay que pensar en el equipamiento. Como les dije recién, las dos formas son o lo haces vos por tu cuenta, comprando de a poco las cosas, armando muebles, armando instalaciones de gas, de agua, de electricidad, de lo que sea, o si no, si tenés la posibilidad y los recursos, encontrán alguna empresa que lo haga por vos, que se dediquen a eso, que saben hacerlo de manera profesional, que generalmente si son serios, después no tenés problemas y podés viajar tranquilamente, como nos pasó a nosotros, de este tipo de empresas hay un montón y hay muchas para tener cuidado, hay muchas que son chantas, hay otras que son muy profesionales, en nuestro caso particular nosotros decimos que la empresa se reequipamientos, nos sentimos muy acompañados y muy confiados, así que nos metimos con ellos y cumplieron todo, nunca se rompió nada, fue una ingeniería de su trabajo y en relación al precio, estaba en un precio súper súper competitivo con relación a las otras empresas, por no decir mucho más barato y de igual calidad o mejor, hasta en algunos casos, así que busquen, en Córdoba hay muchas de estas empresas, tenemos acá en la capital, en Río Segundo, en Río Cuarto, hay mucho para elegir, hay mucho para averiguar, hay constantes de meterle tiempo, si estás en Buenos Aires también hay un montón, hay de alta gama que son de costos muy altos, hay otras que son de costos más bajos, hay de todo, es cuestión de buscar y ver que se ajusta a sus necesidades y a sus posibilidades. Ahora vamos a la parte fea de esto, perdón por bajar las expectativas, pero la realidad es que armar un motorhome no es algo económico, no es algo barato, no es algo que se pueda hacer un día por el otro, salvo que tenga recursos disponibles, tienen en cuenta que estos vehículos son para trabajar, el precio simplemente es alto, bueno, tiene su costo, vamos, el grano es caro, no es fácil, pero bueno, se puede. ¿Qué les contamos nuestra experiencia personal? Nosotros teníamos, para hacer los shows de Solcito, teníamos una camioneta modelo 2009, una Hyundai H1, una hermosa camioneta que la teníamos, esa no era ideal para dar un motorhome porque tenía el techo muy bajo, así que decimos venderla, con el dinero que pudimos vender esa camioneta nos acercamos mucho a conseguir la Sprint. Tienen la posibilidad de tener una base, no sé, tienen algún vehículo, un auto, una moto, un terrenito, un ahorro o algo, se hace mucho más fácil. Si arrancamos de cero es mucho más difícil, pero no quiere decir que no se pueda. Es cuestión de ponerse la meta, ponerse el objetivo y nunca perder la esperanza y no volverse ansioso porque por ahí pueden ser proyectos que según las posibilidades de cada uno se puedan armar en dos meses, en seis meses, en un año, en tres años, en cuatro años. Lo importante es dar pasitos y dar pasitos firmes y avanzar. Con la meta siempre bien puesta, como un caballo así que va para adelante sin pensar en otra cosa, es la forma creo correcta y la única posible para poder conseguir este tipo de objetivos. que creo, si estás viendo este video, debe ser uno de tus sueños o debe tener un montón de inquietudes y muchas ganas de lograrlo así que, desde nuestro humilde lugar, damos las herramientas o las ideas o las motivaciones que creemos que pueden llegar a ser y para que lo puedan lograr. Bueno, ya estamos casi llegando al fin de este video, lamentablemente no están ni más cerca ni más lejos que conseguir su motorhome, pero por lo menos nosotros nos sentimos tranquilos de poder haberle compartido un poquito la experiencia y las vivencias nuestras en relación al armado del motorhome. Espero les sirva y si no les sirve, perdón por hacerle perder el tiempo, pero bueno, si es por ahí, si es que lo que abundan o dañan, así que tomen lo que les sirva y dejen lo que no les sirva. Pero ya saben, si quieren conseguir una camioneta apta para armar un motorhome y no estén en condiciones de pagar una camioneta de cero kilómetros, busquen, busquen, busquen y busquen porque está ahí la camioneta de esperanza con ustedes, está ahí ese vendedor que necesita sacársela de encima que la puede vender un poquito más barato y el que vale en el mercado. Solamente es cuestión de buscar, ofrecer, ofertar y no tener miedo que si ustedes sueñan con tener un motorhome, pueden hacer. Ya que se han quedado ahí, les voy a mostrar por ahí, porque no vieron el tour del motorhome, un poquito como está con vuestra camioneta, que es lo que pueden armar dentro de uno de los furgones que os he explicado en este video. Bueno, esta es una Mercedes Sprinter 415, esta era la que tenía los asientos, los 15 asientos, los de transporte de pasajeros. Les sacamos todos los asientos, sacamos, pelamos todas las ventanas, todas las puertas, sacamos todo y quedó pelada. Y ahí armamos una cocina con heladera, cuatro cajones, una bacha, una alacena, que en este momento tiene muy poquitas cosas porque estamos en Córdoba. Acá tiene otra alacena, tiene algunas cositas. La central donde se manejan los luces, la batería, donde se controla la batería, el nivel del tanque de agua, el nivel del tanque, ustedes aprieten ahí. Y CR Equipamiento les dice que espere un poquito y les dice cuánto queda de agua potable, de desagüe, de cloacas, muy completo. Las dos butacas delanteras se giran para lograr mayor espacio. Pueden entrar tres, cuatro personas sentadas tranquilamente. Esta mesita la armamos nosotros con un amigo, un diseñador industrial. Armamos esta mesita. Esta cama es una camita chiquita para luna, para un niño, pero si das vuelta a este asiento, si no terminas de dar vuelta, te queda una cama de una plaza. Adónde está la cama de dos plazas, con también sus armarios, el aire acondicionado original de la camioneta, que solamente funciona cuando la camioneta está en marcha. Dos placares, uno, dos, y el baño. Baño con ducha, el lavabo, inodoro, inodoro con bidet, ventanita para que salgan los aromas sucedientes, luz. Gracias por acompañarnos una vez más, en este capítulo no les podemos mostrar paisajes, no les podemos mostrar ocurrencias, vivencias, cosas divertidas, pero aprovechamos para no perder la costumbre de subir un video los domingos y contarles un poquito cómo pueden hacer para acercarse un poquito más y cada vez más al sueño del motorhome. Espero tengan mucha suerte, espero lo puedan lograr, espero que se animen. Recuerden que la mayor de las limitaciones que están acá es cuestión de animarse, de salir de esa zona de confort, de los de los conocidos. Salir de animarse a tener miedo, animarse a tener incertidumbre, animarse a no saber lo que pueden llegar a pasar, que creo que de eso se trata vivir. A ti muchas gracias, nos vemos en el próximo capítulo y nos esperamos a todos este 6 de junio en el show de Solcito y la Música del Motocoy, que se va a hacer una transmisión a través de Zoom, en uno de los estudios de streaming más grandes acá de Córdoba. Visítenos en las redes, arroba solcitos fijos, arroba voto esto guión bajo y ahí te van a enterar un poquito de qué se trata. ¡Chau chau!